Y chicos en el video hoy ha sido una maldita locura porque uno, he acabado con la cruz de Atac en la maldita cama y dos, casi me reviento el dedo y vamos al hospital así que disfrutadlo Pero que cojones hacéis ahí mafia rusa Totalmente de noche chicos Así que llegó el momento de las bromas super épicas nocturnas a los integrantes Cogemos este bigotito de abuelo por aquí Esta es la habitación de Juanito, durmiendo chicos Juanito, Juanito despierta No puede ser que no se haya despierto Juanito, Juanito Que coño te pasa Cállate señor, porque me despierta Que pasa Juanito ahora Ponte tu atorno Esta ahora mismo Atac y nacre a todo el mundo durmiendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a la guerra? No No Juanito, Juanito Juanito se acaba de reventar la pierna Juanito, vamos Pero no hagas tanto ruido Vamos primero a la de Naka Vamos a hacer literalmente lo que tu nunca has hecho Vamos señor Vale, esta es la habitación de Naka Ahí justamente enfrente No, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Vamos a poner esto por aquí Juanito, a partir de ya tienes para encontrar 55 segundos para el nuevo objeto de la siguiente broma ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? No, 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 no Y te doy 5 segundos 5, 4, 3, 2 No, eso no es 1 Esto No me lo puedo creer No se que broma vas a hacer No, pero que eso no necesitamos Sabes que va a ser la maldita mejor broma ¿Sabes por qué? Somos el dúo BANANO Porque llevo dos malditos bananos en los clasicines Lleva el equipo BANANO Eso es para recoger absolutamente todo el equipo ¡Ahora eres el lobo! Como apartamos el carrito No, no Tu carrito favorito Juanito No, no El día más triste de mi vida Juanito, nos quedan 5 segundos Corre, mete el toque Corre Juanito, corre, corre, corre El equipo BANANO ha ganado, ha ganado No, vamos con el plan real Me acabo de follar el dedo Me acabo de follar el dedo Censura esto, censura Me voy a reventar el dedo, te lo prometo Me acabo de reventar el puto dedo, está todo Jajajaja Dios Dios Es que me estoy desmayando Me estoy desmayando Voy a tener que cortarme la mierda esa Me he mareado y ahora me estoy volviendo a marear ¿Qué? Dios Hermano, son las 3 de la mañana, ven Me acabo de reventar el dedo, literalmente Está colgando la carne, bro Parece un zombie, bro Estamos locos Chavales, el putísimo ataque le está enseñando un gramo a una chica ¿Qué cojones están aquí? No me... no... ¿Le está pidiendo un gramo a una chica que acabo de conocer? Pues te hago lugar aquí y ya lo hago si quieres Te me aviso y vienes un rato A casa Vale Adiós Oh baby On that track I'm going vroom vroom Try and catch me when I pull up and I zoom zoom Oh no Please don't make that call We don't want no cars, they ain't ready for the cause ¿Qué está pasando ahí, chicos? Acabo de entrar, chicos Acabo de entrar El putísimo ataque se ha llevado a la chica esta del Ferrari a casa Así que bueno... Vale, chicos Ven ¿Señor? Está la chica, está la chica ¿Qué vamos a hacer? Chicos, chicos Ahora mismo que Attack está justamente por ahí Vamos a quitarle el maldito Ligue al maldito Attack Chicos Está esa la chica y está en acorde con él Vale, ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está el putísimo? ¿Por qué te vas? Arre para la zona Sí, me han hecho una broma Hay que devolvérsela Súmate, súmate, súmate Vale, Juanito No, pero Juanito no Juanito, agua, agua Juanito Juanito Este sería mi habitación Pero ahora no puedo enseñártela Ya que está un poco ¿Cómo quita esa regala? Así que vamos mejor para abajo Juanito, ¿estás bien? Juanito, se tiene que quedar ahí cien por cien Juanito Acaban de ir Ven, ven, ven Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Juanito, Juanito Juanito, corre No, pero que... Juanito Juanito Tú Vamos Creo que las llaves están dentro del coche ¿Por qué? ¿Por qué dejan el coche abierto? No lo entiendo Qué puta cagada que no podemos entrar desde aquí No, 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 no ¿Las tienes o no? No, no están Juanito, joder Es que... ¿Qué te pasa ahora, Juanito? ¿Tienes las llaves? Las tenemos ¿Por qué botón se abría esto? Juanito es el putísimo mejor Pero con la mano no se abre, Juanito Entra, 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 Juanito Está totalmente loco Juanito está totalmente loco Guapa, 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 guapa Puto Juanito, puto Juanito, tío Puto Juanito Juanito, puto Juanito Es simpático tu mayor, ¿no? Sí, 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 sí Bastante simpático Bueno, va Vamos a hacerlo un billar Dale, bro Uuuu What? ¿Me explicas? Ah, campeón Ahí está una chica siempre sentada a la casa Bueno, pues, ahora te presento a Sandra Y él me la presentó Y... ¿Puedes aquí? ¿Puedo hablar yo con ella en solas? No, vale, vale Eso sí, no me importa Pues nada Sinceramente no entiendo nada Estaba aquí jugando yo al billar Y por la cara se han ido estos ahí Pero... Harta, en serio no... Sí, sí, sí Pero rápido, porfa En verdad estoy un poco rayado Porque ya Yudi me dice que no Entra y cierra la puerta Porque como nos escucha tal Te lo juro que nos llevo a un mato No sé qué Yo que le tenía preparada ahí Una cita Para decirle si quería pasar el día conmigo De San Valentín Pero joder, se ha ido ¿Y ahora qué hago yo? Lo voy a jugar al billar solo ¡Imbetil! ¡Qué asco que das! Esta broma es entre los tres O sea, necesito a Sandra Necesito a mí, necesito a Bonito Y necesito a nadie que está detrás de la cámara Entonces lo que vamos a hacer, Sandra Es que tú le gusta mucho Atac Entonces lo que vamos a hacer Es una broma Atac Como que yo le estoy robando el líder Lo que te he contado a ti antes No sé cómo va a reaccionar Atac Porque sé que es un poco Lali luli 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 Con esto Entonces, vamos ahora mismo Todo el mundo al sofá Y vamos a hacer como que El ignoramos totalmente Que tú simplemente estás conmigo Punto Vale, vale, vale Vale, vale ¿Dónde estabais? Estábamos arriba Que... Estábamos conociéndonos Vago, si queréis vamos aquí a sentarnos Tío, le damos todo Y me explicas que ha pasado Estaban arriba hablando Vamos, Felipe Pero mira aquí Es que, hermano Es que... Quiere comer Hay comida Que vamos a ir a la cocina Avance a la cocina Vale, pues estoy con vosotros Vamos por nada Bro, Marta ¿Me explicas qué pasa? Bueno, yo sé que está Esto no va a dar nada ¿Pero por qué están juntos? No lo sé Vamos a comer Esta es mi comida Es nuestra comida Pero que se la voy a dar a ella Porque si la invitamos a casa Pues supongo que tendrá que comer ¿Sabes? Tampoco se va a ir a la cocina Pero esta es nuestra La cumpleaños de los dos Ya, pero cojita de mano a ver Tampoco te va a pasar nada ¿Sabes? No sé Pero bueno ¿Sabes? Si invitas a una chica Sí, 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 es verdad Pero tío, la había invitado yo A la chica, en verdad Esto es todo muy raro No entiendo nada Pero hay comida para mí al menos, ¿no? Sí, supongo que la nevera habrá No sé, míralo No, no, igual, igual Ya, ya me voy Que no te rayes Porque si viene ella Pues tenemos que dar a comer a ella, ¿sabes? Sí, sí, tengo que dar a la chica Yo voy pa' Os lo he dicho Que es más raro Ahora mismo Vamos a hacerle La broma Más caucha De absolutamente todo YouTube Vale, chicos Entonces ahora mismo Estamos de habitación Ha pasado unas 4 o 5 horas Hemos hablado tranquilamente con la Tau O sea, creo que no se espera absolutamente nada esto Así que Yo creo que la última broma del día Va a ser que nos vamos a meter juntos en la cama A ver cómo cojones reacciona, ¿vale? Os lo prometo que estoy súper, pero que súper nervioso Alta, ¿dónde estás? Eh, ¿alta? Eh... ¿Qué cojones es esto? Si queréis ver esto, ir a la descripción No me lo puedo creer, tío Y ni siquiera nos habíamos dormido Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reproducción por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy Adiós